Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las cinco en punto y estas son las noticias. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda inició la construcción del puente vehicular de la comunidad de la Trinidad de Nesjekac en el municipio de Ixtacuixla, que estará ubicado en las calles Benito Juárez y Violeta. Dicha obra beneficiará a 2,755 personas, quienes contarán con una vía de comunicación que mejorará la conectividad de la comunidad y las condiciones de seguridad de las familias que transitan por la zona. Este 12 de diciembre, con altares, misas y procesiones, Tlaxcaltecas festejaron a la Virgen de Guadalupe, celebración que desborda fe, esperanza y agradecimiento. En San Cosme, Mazatecoxco, al sur del estado, sus pobladores año con año realizan una procesión por los cuatro barrios recorriendo unos tres kilómetros. Aquí las mujeres son las encargadas de cargar a la Virgen, la llevan entre cantos, rezos y cohetones. A partir de este 12 de diciembre y hasta el próximo 6 de enero, la Corporación Ángeles Verdes en Tlaxcala intensificará sus acciones de atención mecánica a través del Operativo Especial Guadalupe Reyes. El inspector de la Corporación, Juan Antonio Paredes, destacó que el propósito es brindar apoyo carretero a los turistas que arriben a la entidad en la temporada decembrina. Se efectuó el curso de formación para educadores acuáticos con la participación de entrenadores de natación y educadores físicos interesados en formar a nuevas generaciones de tritones y sirenas. El ponente fue el investigador, entrenador y comentarista Armando Sánchez Márquez, quien habló de lo importante de esta actividad. Como cada año, miles de peregrinos provenientes de todo el país, e incluso de otros países, llegaron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para conmemorar los 487 años de las apariciones de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Sin importar el cansancio y el frío, los peregrinos se congregaron para entonar las tradicionales mañanitas. El BJP o Baratilla Hanata, partido político gobernante en India, recibió un repentino golpe tras ser derrotado en las elecciones provinciales por el Congreso Nacional Indio. El partido del primer ministro indio Narendra Modi, no pudo ganar ni una sola de las cinco provincias. Detentaba el poder en tres de ellas, dos durante más de 15 años. Hasta aquí la información, les recuerdo como siempre que a las 8 de la noche lo esperamos en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buenas tardes. CC por Antarctica Films Argentina